hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a dibujar un cuaderno para ello simplemente tenemos que hacer un rectángulo bien grande de esta forma y por detrás uno un pelín más pequeño justamente así vamos a marcar aquí la etiqueta para poner de qué es este cuaderno y lo más importante vamos a hacer las anillas para eso vamos a hacer círculos unidos unos con otros en el lateral de esta forma y listo ya tenemos nuestro cuaderno terminado dime en los comentarios qué te ha parecido este dibujo dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el próximo vídeo de dibu clases chao chao